No, no le dan pa' qué, pa' qué veas tú No, no, no haces pa' qué, pa' qué veas tú A las iPadentin, pa' qué, pa' qué veas tú A las maneras, a las notas, a las notas Ni si me estás desde, poni que te'san A la parte en casa Y a la presa en la de nuestras Y duele por los duemplos Vamos a lo grande a su casa Todos y damos nuestras ¡Suscríbete al canal!